Las familias de Niquinomo celebraron las fiestas patronales en honor a Santa Ana, la abuelita de Jesús, en un recorrido con la imagen por las calles del municipio. Actividad colmada de colorido, fervor y mucha tradición cultural, la cual año con año atrae la atención de turistas nacionales y extranjeros, quienes disfrutan cada uno de los momentos de una de las celebraciones más llamativas del departamento de Masaya. Durante la festividad Santa Ana se hizo acompañar de miles de creyentes, quienes ven en la imagen a la mujer que guió por los caminos de la fe a la Virgen María, la patrona de los riquinomeños a quien con mucho cariño le llaman mamita, es recibida en muchos de los hogares del municipio durante su recorrido, donde a su vez comparten alimentos y bebidas con la población. En los próximos días se realizará lo que se conoce como la octava, así como otras actividades religiosas que llenan de alegría a los pobladores del municipio y sectores aledaños.